¡Niño! 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 Al llegar a España me decían, aquí queremos futbolistas, no mariachis. Recibía insultos racistas hacia mi persona solo por mi nacionalidad. Me gritaba niño. Entonces me prometía a mí mismo que metería aquella pelota como ningún otro. Y así fue, siendo pentapichichi y bota de oro, y en mi mejor momento fui el mejor jugador del mundo. Pero Hugo no puede poner eso. Entonces pone, cuando llegué a España me gritaba niño, cuando me fui me gritaba el hogar.